Jailene Cook es una modelo neozelandesa que ha generado controversia los últimos días en Instagram por tomarse una foto completamente desnuda en el monte Taranaki, considerado una de las cimas más sagradas de la comunidad maorí. La modelo de Playboy subió la imagen en su red social comentando que llegar a la cima fue una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida tanto física como mentalmente, porque subir los 2.518 metros de altura le tomó alrededor de 7 horas, además la temperatura en el lugar era de 11 grados bajo cero. Esta subida me ha cambiado para siempre. He demostrado lo lejos que me podría empujar a mí misma y estoy verdaderamente orgullosa de mi logro, escribió la modelo en su Instagram. Sin embargo, para lo que la chica Playboy fue un logro, para los pobladores fue una falta de respeto. Es como si alguien entrara en la Basílica de San Pedro del Vaticano y se hiciera una foto desnuda, sostuvo Denis Navarre, académico y portavoz de la tribu maorí. Ante la ola de críticas, Jailene Cook se defendió en un medio local alegando que el desnudo no debe ser considerado como un hecho irrespetuoso. La foto, no es cruda o explícita en modo alguno. Estudiamos la historia de la montaña y fuimos muy respetuosos. Estar desnudo no es algo que sea ofensivo en todo caso.